Muy bien, vamos entonces con el primer plato del día que tenemos acá. Quiero que plato del día. Les juro, chicas, que yo no sé, yo no he conversado con producción, ¿qué es? Pobre de ti, me ataca nervios. Piera, y Piera está en las reuniones semanales, tú sabes que yo no sé. Se han reunido partes. ¡Aj! No, ya, no digas, aj, no. No, de verdad se pasaron. Ya meto la mano, me avisa. Se pasaron, espérate, espérate, todavía no metas la mano. Se pasaron, de verdad, ten cuidado. No, ya se ha pegado. Ten cuidado, Piera. Esto a ti no te gusta, ¿ok? Henry, como un poquito de música de terror, vamos con eso. ¿Dónde está el hueco? Acá. Tres, dos, uno, va. ¡Ya! ¡Ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¿Qué es eso? Oye, Piera. Ya, ya, ya sé, ya sé. No digas, no digas, no digas, no digas, espérate. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya, ya, no, la última, la última. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Agarré la mano. Ya, ya sé. Es nalga, nalga. Nalga de vaca, nalga de vaca. Solo déjame introducir algo. Muy bien. ¡Ah, ya! ¿Ya? ¡Ah, ya, ya! Solo tacto, no puedo olerme la mano. No, tacto nomás, tacto nomás. Ok. Gracias, mi querido Brian. Toma por acá. ¿Podemos subirnos? Ok. No, 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 no se lo suban, no se lo suban. Ah, entonces son oscuras. Ok. Manazo ya. Luciana. Señor. ¿Qué es? Una rica gelatina. ¿De qué? De... ¿Puedes chupar tu dedito? Ya, ya, ya. De fresa. De fresa. ¿Tú? De piña. De piña. Gelatina de piña. Ninguna de las dos. ¿Qué? Gelatina de manzana es. Ah, ¿eh? Siguiente plato. No, no puedes verlo. Ah, seguí. Escúchame, no voy a olvidar dónde estoy parado. Escúchame, se me escapa, eso se me está escapando. Agárralo, 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 agárralo. Que no sea un perro, ¿ah? No, 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 perro no es. Pero puede tener cuatro patas. Una rata. No, 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 para, 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 Brian. Brian. No sean bichos. Brian, agárralo. ¿La meto? Brian, espérate, 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 espérate. Ahora, acércate, acércate, acércate. Es un pastrulo de barrancón. No, no, no muevas. No, no lo estoy moviendo, se está moviendo el coso, se está moviendo. Ya, mete la mano, mete la mano. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. No sé si es un loco. Dale, pierdo. Guarda, 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 guarda. ¿Por qué? ¿Es una tortuga? Guarda, guarda, guarda. El espacio que se molesta. Está muy peluda. El espacio que se molesta. No me gusta la tortuga. No me gusta la tortuga. No me gusta la tortuga. Escúchame, creo que está furtosa. Espérate, espérate. Ya. Cuidado que... Ya, 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 pero por favor. Ya, ya, no, 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 no. Cuidado que... ¿Está en pedo? Ya. Terry, Terry, por favor. Shhh, a todos. Ay, no. Está corrugada. Ya, dale, dale. Oye, pero está bien. No, 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 no. Ya, suficiente. Suficiente, dame, dame, dame. Qué malo, cómo van a torturar los animales así. Yo le dije a la producción que sean cosas que no estén vivas. Está viejita, está tortuga. Yo le dije a la producción que sean cosas inertes. No me hicieron caso. A ver, ya está. Gracias, Brian. Ay, qué... Tortuga. Es una tortuga. Es toda. Para ti es una tortuga. Para ti, Piera. Es una piña. Ay, no. Es una piña. Me dice esto porque no me golpeó. No me gusta este juego. A ver, vamos a ver la tercera. O sea, no, ya no. ¡Hala, no! Escúchame. Solamente quiero decirles que recuerden que grabamos en Barranco, sábado en la mañana. Estas cosas suceden. La gente sale borracha. ¿Ok? ¿Qué? No entendí. ¿Qué significa eso? Ya. Ay. Ya, chicas. ¿Ya puedo meter mano? Escúcheme. Hay pañitos húmedos al costado. ¡Cállate! Hay pañitos húmedos al costado si quieren limpiarse rápidamente. ¿Y hay botiquín? Yo no quiero que sea botiquín. Ya, a ver, no voy a decir más. Ya, ¿podemos? Por favor, adelante, metan su mano, metan la mano. Me da la chiripiolca. ¿Qué es esto? Ya, pero no me tortures. No me tortures psicológicamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que se sale a veces el coso. A ver. Viera, ¿ya? ¿Ya lo tienes? Fin, fin, fin. ¿Ya lo puedo tocar? A ver, toca, toca. Ya, fin, fin. Ya, toca, toca. Ya está. Ya está. Ya, deja. ¡Ah! Adolescente. Puedes probar, ¿ah? Puedes probar. No. El cemento no mata. Uy, no, Carlos. ¿Ya está? Toma. Gracias, Brian. Ya, ya está. Ok. Yala. Luciana es... Arroz con leche. ¿Tú, Piera? Avena. Avena, arroz con leche. Brian, ¿qué es? ¿Avena o arroz con leche? ¿Qué era? Cuáquer era. Avena, pues. Avena, Brian. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Me falta mi pan con camote. ¡Avena, ni arroz con leche, cuáqueres! ¡Ay, ya! ¡Bacán, Brian! ¡Bacán! Gracias por el cherry. Oye, Brian, bien, ¿ah? Bien. Oye, Brian, gracias, ¿ah? ¿Sigue? ¿Cuánto duro? Ya, pero... Pero se van a escapar del plato. ¿Cómo ya? ¿Acaso...? Ya, pero ponte abajo, Atilio. Ponte abajo, por favor, porque esta vaina se va a escapar. Alguien tiene un insecticida, por si acaso. ¿Es bicho? Muy bien, pueden meter la mano en el momento que les guste. Luciana te ha dicho que no le gusta la cucaracha. Yo sé que no le gusta, pero ya la cosa ya estaba programada así. Ya, pues, te pasaste. No. Ya, no lo muevas tampoco. ¿Qué pasa? ¿Por qué miente? Ustedes están de mi lado. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuidado, cuidado? ¿Agarro? Cuidado, cuidado que lo chancas. Cuidado que lo matas, cuidado que lo matas, por favor. Siente una mano. Luciana, cuidado que lo aplastas. Cuidado que lo aplastas. Piera. Pon, 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 pon. ¡Piera! ¡Ya! ¿Qué me ha hecho? Suficiente. ¿Qué es? Arena. ¿Y tú, Piera? ¿Qué dijo Luciana? Arena, dijo. Es tu mano, creo, porque es lo bonito que toqué. ¿Vamos a volver a tocar? ¿De qué playa? ¿De qué playa? De Punta. San Bartolo. De Punta. ¡Eh! No. No, no. ¿La yo sé de dónde? Ay, no. Es de Buhama. De Buhama. Es correcto, Arena. Muy bien. Muy bien.